¿Sabías que sólo si cultivas la conciencia del gozo serás capaz de sentir la felicidad y la satisfacción? De otra manera, si no lo cultivas, la conciencia del gozo, no habrá nada que te haga sentir feliz. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Entre placer, satisfacción y gozo. Placer es todo aquello que viene por los sentidos. El placer que te da la vista de un atardecer, sentir el sol en los pies, una caricia, el sabor de un buen vino, el sonido de una música que te gusta, los pajaritos, etc. Todo eso que viene a través de nuestros sentidos y le ponemos palabra, lo describimos como la felicidad que viene a través del cuerpo, eso es lo que es el placer. El placer es tan necesario para nuestra vida como lo es el alimento. Imagínate una vida sin placer, sin cosas placenteras. El placer nos hace sentir vivos, nos conecta con los demás, nos conecta con nosotros mismos, pero solamente exige de nosotros una sola cosa, estar presentes. Cuántas veces te pasa que saboreas el primer bocado de un platillo que dices, me sentí en las nubes y en el segundo ya te conectas con la plática del otro o ya te conectas con tus pensamientos y dejaste de apreciar y valorar el placer que la vida nos está dando a través de los sentidos. Ese es el placer. Después viene la satisfacción. La satisfacción no viene de afuera, la satisfacción tú la creas, tú la creas a través, sí traigo el micrófono. La satisfacción tú la creas a través de lo que tú logras, de lo que anhelas, de lo que consigues, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de levantarte más temprano para hacer ejercicio, de quizás acortar tus tiempos de carrera que te hacen sentir bien, quizás conseguir un empleo, ayudar a una causa altruista. Todo lo que sea conseguir a través del esfuerzo te va a proporcionar satisfacción y la satisfacción nadie te la puede dar, es algo que solamente tú puedes generar y experimentar y no importa cuán insignificante sea el logro que tuviste, que va a aumentar la percepción que tienes de ti mismo hacia ti mismo. Por eso es tan importante la satisfacción, sentir satisfacción en nuestra vida. Por último, el gozo. El gozo no viene de lo físico, no viene de un logro. El gozo es algo que se experimenta a través del cuerpo, pero no viene del cuerpo, viene del alma. El gozo es difícil expresar qué es, solamente entiende quién lo ha sentido. El gozo, como diría Borges, no hay un solo instante que la vida no nos ponga en el paraíso, en el día, día a día, no hay un solo instante que no estemos en el paraíso. Eso sí cultivamos la conciencia del gozo, porque de pronto te llega como regalitos de la vida que te dice, ahí te va un regalito de gozo. Cuando conectas, siempre el gozo está relacionado con belleza. Belleza en el arte, belleza en la naturaleza, belleza en las personas. La belleza nos conecta con una dimensión mucho más elevada de lo que está en esta tridimensión que podemos captar a través de los sentidos. Y nos conecta con algo mucho mayor, más grande, que es difícil de escribir, pero que nos da esa sensación de plenitud, de valor de la vida, de conciencia gozosa, de gratitud. Una gratitud que sientes como si explotara una luz dorada a través de tu corazón y traspasar y llegar hacia las estrellas. Entonces, eso es sentir el gozo, pero para sentir gozo también requiere algo a cambio. La atención absoluta para que hagamos que el tiempo se detenga y todo parece perfecto. Dura instantes el gozo, el gozo no dura mucho tiempo. El gozo lo podemos provocar, por ejemplo, si a través de cuando meditamos conectamos con ese ser superior, como quieras llamarlo, como dice una amiga, con quien corresponda. Responda, con eso es cuando sentimos el verdadero gozo. Ahora, recordemos que solo que cultivemos la conciencia del gozo, vamos a experimentar lo que nos hace feliz y lo que nos hace sentirnos satisfechos. Porque nos hace ser seres más conscientes de algo que no solamente está a nuestro alcance, sino que merecemos. Y es nuestro derecho sentir placer, satisfacción y gozo. ¿Ok? Gracias, si me comparten en qué momento o si has sentido el gozo pleno y en qué momento, porque de veras nos va a enriquecer muchísimo a unos y a otros, ver lo que nos da gozo, que a veces lo pasamos por alto. Gracias, los leo. Bye, bye.